No quiero ser No quiero saber de ti No quiero volverte a ver No quiero saber de ti Jamás, jamás El amor que yo te di Nunca nadie te dará Nunca nadie te dará Jamás, jamás Nunca más Nunca más Jamás, jamás ¡Hey! Rompiste mi corazón En pedazos y ya ves No quiero volverte a ver Jamás, jamás Me juraste aquella vez Cuando estabas frente al juez Que no me ibas a engañar Jamás, jamás Nunca más Nunca más Nunca más Nunca más Nunca más Jamás, jamás Nunca más Nunca más Nunca más Nunca más Nunca más Jamás, jamás Nunca más jamás Jamás, jamás ¡No!